Nueva semana y por supuesto no puede pasar un día sin que hablemos del tema de Kylian Mbappé. Y para las novedades está Rodrigo Faez acompañando a Barak Febe, Rafa Puente y Pilar Pérez. Rodri porque ya debutó en la temporada con el Paris Saint-Germain, lo hizo de cambio, lo hizo además para destrabar el 0-0, le cometen un penal, termina marcando el 1-0 y bueno, vuelve a empatar el Paris Saint-Germain en la temporada, ahora contra el Toulouse. Pero se habla otra vez de que a 11 días de que cierre el mercado, el Madrid está listo con su oferta y el Paris ahora sí querría vender. ¿Esto es real o siguen jugando con los sentimientos de los madridistas? ¿Qué tal Pilar? El saludo para ti, para Rafa, para Barak. Bueno, a ver, que hay caso 100%, a pesar de que mucha gente al principio del verano nos quería desacreditar, diciendo que no, que no había absolutamente nada, seguramente los mismos que ahora están admitiendo que hay partido, que hay partido entre Kylian Mbappé, el Real Madrid y el Paris Saint-Germain y lo importante es que después de todo lo que ha pasado, de los acontecimientos, también de la ampliación de los plazos, porque sí que es cierto que al principio de verano todo el mundo pensaba que esto era una operación que tenía que irse a finales de julio, principios de agosto, para que las tres partes ya supieran exactamente qué hacer en el futuro, ¿no? Pero se ha alargado demasiado y lo que importa es que en estas últimas dos semanas de mercado, primero, hay prioridad de Kylian Mbappé de intentar llegar al Real Madrid cuanto antes, veremos si es esta temporada o la siguiente. Hay interés por parte del Paris Saint-Germain de o llegar a una renovación con el jugador o si no, el escenario de la venta sigue abierto, por lo que cuentan desde Francia, porque al final es una obviedad, Qatar ha sido muy claro a nivel privado, a nivel público, no quieren que Kylian Mbappé se vaya gratis, porque la única opción que hay de que se vaya gratis es que él perdone ese bono de fidelidad que tiene con el Paris Saint-Germain, algo que es imposible porque sería demasiado dinero a perdonar por parte del jugador al club parisino. Y luego está el jugador, hay una cosa que creo que es importante, los jugadores siempre juegan donde quieren jugar, que dice el presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo. Pero veremos a ver si eso se hace realidad en este verano o no. Lo que sí que es cierto es que desde el entorno Mbappé piden un poco también de movilidad al Real Madrid, que está en contacto permanente con los Mbappé, aunque solo sea entre bastidores, y veremos a ver cuándo sale el Real Madrid a ese plano público para ver si tiene esa opción de llegar a una bordo con el Paris Saint-Germain y llevarse cuanto antes a Mbappé. Lo que está claro, Pilar, es que hay una cosa que es muy, muy importante y que quiero que todo el mundo que comenten aquí abajo, lo que quieran, pero que tengan en cuenta. Estamos ya en la segunda quincena del mes de agosto, quedan menos de 15 días para el final del mercado, y ojo, el Real Madrid, se fueron Cristiano Ronaldo, Gareth Bale, Karim Benzema, no ha fichado a nadie, sigue con la camiseta número 9 vacante, y esto es algo histórico en el Real Madrid y que será la primera vez en la historia que esto sucede. Por tanto, 100% hay partido. Sí, hoy por hoy sobreviven con la tablita llamada Jude Bellingham, que volvió a dar otro gran partido. Pero bueno, ese es otro tema del que también hablamos en nuestros segmentos de YouTube en la Liga al Día. Pero, Barak, el tema acá es quién lo necesita más, porque a pesar de que entra de cambio, que marca desde el manchón, la realidad es que el Paris Saint-Germain, cuando no sabía qué iba a pasar, bueno, creo que todavía no sabe exactamente qué iba a pasar con Kylian, siguió el mercado como si no contaran con él, ¿no? Voy a enlistar a algunos de los hombres que llegaron, Dembélé, Equitequet, Canin Lee, Xavi Simons, Asensio, Ramos, todos estos con esa labor ofensiva, por así llamarlo, ¿no? No evidentemente como centro delantero ni mucho menos, pero hombres que pueden ayudar al Paris Saint-Germain de la mitad de la cancha hacia adelante. Y hoy el Madrid, como bien dice Rodri, no ha fichado a ese eje o a ese referente en el ataque, y de hecho hemos visto que más allá de los cinco goles que llevan, les ha costado un poco el no tener a un hombre ahí. Sí, a ver, depende cómo lo analices, porque es verdad, el Real Madrid necesita a Kylian Mbappé, y el Paris Saint-Germain también. ¿Quién lo necesita más en función de cómo te aproximes al análisis? Si concluimos que el Real Madrid, con y sin Mbappé, aún en estas circunstancias que son históricas, como apunta Rodri, pero dentro de las inconsistencias del Real Madrid, es un equipo gigante, y sigue teniendo jugadores magníficos, y sigue siendo un equipo que aún sin Kylian Mbappé, que no sería lo ideal, debería de todas formas moverse en los últimos días para traer algo, y competiría, aún sin Kylian Mbappé, competiría y competiría muy bien, siempre y cuando, no sé qué, con lo que está ahora, que sí, insisto, necesita un delantero. El Paris Saint-Germain sí que necesita a Kylian Mbappé porque es su mejor jugador, porque ya se fue Messi, porque ya se fue Neymar, porque quién va a quedar si además se va a Kylian Mbappé. Pero, si te tengo que contestar cuál de los dos lo necesita más, te iría a Real Madrid. ¿Por qué? Porque como está el asunto en el Paris Saint-Germain, como ha estado durante tantos años y seguirá aún con Luis Enrique, por lo menos en el primer año, no va a cambiar tan rápido, el Paris Saint-Germain tiene suficiente buen equipo con Mbappé y sin Mbappé para aspirar a ganar la Liga Francesa. No la ha ganado todos los años, lo normal es que la gane aún sin Kylian Mbappé, porque tiene muy buenos jugadores y el resto de equipos de la Liga están lejos. Lo normal también es que con Mbappé y sin Mbappé no le alcance para la Champions, no le alcanzó ni para acercarse a cuartos con Neymar, con Messi, con Mbappé. ¿Qué nos hace pensar que con Mbappé este año sí, perdiendo a todos los que perdieron? En cambio, en el Real Madrid sí que puede ser la diferencia, por lo menos para ganar la Liga. El Real Madrid sin Mbappé o con Mbappé cambia mucho en cuanto a sus perspectivas reales y expectativas para ser mejor que el Barcelona en la Liga. Sin Mbappé puede ser que no la ganen, con Mbappé serían favoritos. Y para la Champions, pues también puede ser que Mbappé sea la diferencia entre que el Real Madrid compita hasta donde le alcance o sea el favorito junto al Bayern Múnich y el Manchester City, además de llamarse Real Madrid. Entonces, en conclusión es eso, ¿no? Paris Saint-Germain con Mbappé y sin Mbappé estrictamente vas a ir aspirando a ganar la Liga y no vas a aspirar a ganar la Champions. En el Real Madrid sí que Mbappé podría ser la diferencia entre competir y ganar. Claro, y además estamos hablando de dos de las aficiones, Rafa, que a lo mejor más se involucran con sus equipos. Vimos lo que pasó con Messi al final con el Paris Saint-Germain y de hecho Messi hace poco decía fueron dos años en donde no la pasamos bien como familia y entonces ahora estoy en un nuevo aire. En el caso del Madrid, igual, después de tantos desplantes por parte del francés, en los dos lugares me parece que ya es tierra de nadie para Kilian. O sea, ¿cómo aceptar la idea de que se quede en París cuando les ha hecho de alguna manera el feo diciendo en algunos momentos que no se quiere quedar? ¿Y cómo aceptar que también se dé la posibilidad de que llegue al Madrid y que la gente le abra los brazos cuando es el segundo mercado y las miles de horas que hemos hablado de si llega o no llega? Sí, el novelón, el novelón que ya lo hemos tocado en varias ocasiones y que debe de tener muy, muy sentida la afición del Real Madrid porque si vio con muy buenos ojos la posibilidad de que llegue porque sí es una afición sumamente exigente. Esto, digo, lo sabemos todos y mejor que todos lo sabe Rodri. Muy, muy exigente, muy demandante, pero bueno, naturalmente que estaban muy ilusionados en la llegada, conscientes porque ya lo había hecho público, por lo menos verbalmente, que Benzema se iba, ¿no? Ahora que ya no está y ahora que se han agudizado los problemas porque estamos hablando de la figura de Mbappé y acaba de enmarcar perfectamente bien Barak todo lo que representa en un comparativo lo que puede ser el París con Mbappé o el Real Madrid con Mbappé o sin Mbappé, pero tampoco podemos dejar de lado la ausencia del Courtois en el arco que vamos a ver cómo responden los dos que van tan en disputa y está meditado que podríamos hablar del mejor central del mundo en el último torneo que hubo, ¿no? O sea, incluida Champions y todo, un central con, ahora sí, que alta categoría. Entonces, todo esto lo resiente el Madrid, pero para el Madrid yo creo que también esta novelita ya debería terminar. Sí, es un figurón Mbappé, pero hay que tenerle respeto a una institución que desde el minuto uno puso toda la seriedad y ha puesto ahí la oferta y lo que está jugando el París es entendible para que el jugador no se le escape sin que ellos puedan recuperar parte de lo que le han invertido y que catapultó a lo que ha llegado Mbappé, ¿no? La institución. Pero, pero caray, o sea, lo del Madrid sí me ha parecido a mí un exceso y a una falta de respeto lo que han tenido y la postura del Madrid pues demasiado paciente, ¿no? Porque por ahí tuvo la oportunidad sin que fueran jugadores iguales a lo mejor de haberse llevado a Harry Kane, ¿no? Que llegó a sonar en la baranja de nombres cuando se hablaba de Mbappé, pero bueno, entonces se fue al Bayern y el Madrid está pues casi casi esperanzas o ante la exigencia de tenerle que poner todavía más dinero encima para que se pueda concretar lo de Mbappé. Yo sí creo que por parte del jugador francés ha sido una falta de respeto con las dos instituciones. Sí, parece que está... Yo no me acuerdo, Rodri, ningún jugador que le haya hecho algo así al Real Madrid, ¿no? O sea, parece que está simplemente desde el sillón esperando a ver quién hace el primer movimiento. Ya nos explicaste un poco lo que está sucediendo en las últimas horas y cómo está cada una de las posturas, pero a tu parecer, quién es el que tiene hoy el balón en los pies. O sea, quién es el que tiene que hacer el primer toque para que esto se destrabe o para que se tome una resolución finalmente y no estar así de aquí a final de agosto. Normalmente, Pilar, yo te diría que el jugador es el que tiene que dar el paso y decir, oye, pues mira, renuncio al porcentaje de la ficha o de la prima de fidelidad que tengo de cara a la próxima temporada. Que demostraría las ganas que tiene de estar en el Madrid, ¿no? No, no, total. Y porque al final daría, seguramente, o devolvería, mejor dicho, ese gesto que el año pasado el Real Madrid tuvo con él. De aguantar, de esperar y de seguramente sacrificar cierta parte de su imagen por algo que al final no se hizo realidad. Y es que ayer, o sea, la temporada pasada, mejor dicho, todo el madridismo esperó a Aquila Mbappé, se le trató con mucho cariño, con mucho cuidado y al final Mbappé, cuando todo el mundo pensaba que iba a llegar al Real Madrid, dejó a Florentino Pérez en la estacada. Y fue cuando Florentino Pérez dijo aquello de este no es mi Mbappé, ¿no? Entonces, por eso yo creo que sería algo que el propio jugador tuviera que liderar en el sentido de decir, oye, yo sé que me queda un año de contrato, si me quedo a cumplir solo el año de contrato le voy a poner en un compromiso al Paris Saint-Germain por lo que cobro, por la prima de fidelidad, porque saldré gratis, pues al final es cuestión de decir, oye, dime una cifra, lleguemos a un acuerdo y se lo digo al Real Madrid para que lo pague. Ya está, yo creo que sería así y que todos tienen que poner también un poco de su parte. El Paris Saint-Germain rebajando un poco las exigencias que tiene, que seguro que son altas, y el Real Madrid intentando hacer un pequeño esfuerzo también público que de momento está manteniendo un perfil muy bajo, de muy poca confianza respecto a lo que pasó el año pasado para no hacer otro ridículo a nivel de imagen, cosa que entiendo normalmente, pero que no está de más si hay una mínima opción también dar un pasito hacia adelante para decir queremos a Mbappé y lo queremos cuanto antes. Rápidamente, ya para cerrar este tema, se hablaba de 250 millones. ¿Es real? ¿Está por ahí? Yo creo que van a ser 230, porque a mí lo que me dicen del Real Madrid es que es la cifra tope. 230 millones de euros y creo, me da la sensación, Pilar, que con variables incluidos, que es un poco lo que más o menos tengo en mente de lo que me dicen. Veremos a ver si al final si hay opción el Real Madrid puede llegar ahí o si el Paris Saint-Germain pide otra cifra. Eso ya lo veremos, pero de momento a día de hoy es lo que me cuentan. Bueno, Kilián, tú ves estos segmentos, por favor, evítanos la pena de 11 días seguir cuestionándonos qué va a pasar. Tienes el balón en los pies y sabes muy bien qué hacer con él, así que decídete, por favor. Gracias. Y ya.